Buenas tardes, con la presencia de DJs y productores nacionales e internacionales se desarrollará entre el 2 y el 4 de julio la cuarta edición del Festival de Música Electrónica Aquafex que por segunda ocasión tendrá lugar en plataformas digitales debido a la situación sanitaria ocasionada por la COVID-19. Será una edición especial cuyo programa se transmitirá desde la página en Facebook de la Dirección Provincial de Cultura y en el cual participarán varios artistas foráneos galardonados con premios internacionales en diferentes certámenes de música electrónica. El Festival de Música Electrónica Aquafex se destaca entre los certámenes del género en el país que aún con sus pocas ediciones reúne varias expresiones artísticas en su programación como el baile, el grafiti y la fotografía. Diariamente a partir de las 6 y 30 de la tarde los cibernautas podrán disfrutar de los espectáculos que ofrecerán cerca de 20 músicos. Luego de realizarse las presentaciones se editará un programa especial del evento para ser transmitido por el canal clave de la televisión cubana. Por su parte la tercera temporada internacional de música coral Santa Clara Canta se realizará del 6 al 12 de julio también desde plataformas digitales. Entre los colectivos participantes estará el coro profesional de Camagüey. Interpreta obras de diferentes autores y estilos musicales. El coro profesional de Camagüey ha permanecido durante 60 años fiel a su esencia. Bajo la dirección de la joven Lena Lausau el colectivo musical participará en la tercera temporada internacional de música coral Santa Clara Canta con un repertorio que incluye diversidad de géneros. Un honor para el coro profesional de Camagüey que le dediquen esta tercera edición donde también otras instituciones van a estar homenajeadas los 35 años de la primera graduación de Elisa, el coro de Matanza que también está cumpliendo su 60 aniversario, el coro de Santa Santa Clara y ya es un gusto ya desde ya nos estamos preparando para enviar el material para el festival que se que se hará no solo a nivel nacional sino también internacional donde van a participar más de 12 coros del extranjero y también coros del país. Varias generaciones de cantores integran esta agrupación de marcado reconocimiento que ha promovido durante seis décadas un arte junto a la disciplina, la vocación y el amor. El coro profesional de Camagüey con voces bien acopladas prestigiará la provincia en la tercera temporada internacional de música coral Santa Clara Canta que se desarrollará desde los escenarios virtuales bajo el eslogan el canto quiere ser luz en Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Antes de finalizar queremos felicitar especialmente hoy en su cumpleaños al historiador, investigador, periodista y profesor cubano Pedro Pablo Rodríguez. Doctor en Ciencias Históricas ha tenido diversas responsabilidades en su vida profesional. Fue jefe de la sección de historia de la revista Bohemia y divulgador de la Dirección Provincial de Cultura de La Habana, además de jefe de información y director en CMBF Radio Musical. Desde 1990 trabaja en el Centro de Estudios Martianos donde fue vicedirector de investigaciones y hoy ocupa la dirección general de la edición crítica de las obras completas de José Martí. Un hombre imprescindible cuando se habla de la obra y vida del apóstol. Con este recordatorio queremos que reciba nuestra felicitación desde el noticiero del mediodía. Y en breve llegará el mes de julio y habitualmente desde hace 20 años muchas son las familias que esperaban ansiosas la fecha porque son los meses de rutas y andares, un proyecto creado por la oficina del historiador de La Habana. Dada la situación epidemiológica, ¿cómo podremos acercarnos este año a los museos? A esos sitios maravillosos que guarda la antigua ciudad. Les dejo con el reporte de mi colega Indira Román quien trae los pormenores. Buenas tardes. Tras la ruta de Eusebio Leal y un programa basado en la virtualidad marcan la nueva edición del proyecto Rutas y Andares de este verano 2021 que comenzará el 5 de julio. A pesar de la COVID-19 la oficina del historiador de la ciudad de La Habana no quiso dejar de realizar este proyecto que ya tiene 21 años y ha organizado un programa fundamentalmente para las plataformas digitales de Facebook, Telegram, Instagram y Twitter. Para agosto se ha pensado un programa presencial con recorridos de ciudad pero sólo si la situación epidemiológica lo permite lo cual se anunciará oportunamente. Una de las novedades llegará los lunes y viernes y es tras la ruta de Eusebio Leal publicaciones que hablarán de las múltiples facetas del historiador y aspectos poco conocidos de su vida y obra a partir de testimonios y entrevistas. Esta vez también estarán las rutas por las colecciones de los museos, la ruta especial La Mujer en el Pensamiento, el Arte y la Historia, Andar la Arquitectura y otras rutas especiales de diversas temáticas. Hasta el 29 de agosto una red de 38 páginas de Facebook de museos, centros culturales, bibliotecas, gabinetes de investigación y otras instituciones estarán gestionando contenidos. La página de Facebook del programa cultural de la oficina del historiador de la ciudad de La Habana fungirá como moderadora de la edición que vuelve otra vez a acercarnos a la historia y el patrimonio de esta ciudad. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.